Si la cultura de masas es la cultura industrialmente producida, la cultura de masas es la forma discursiva de una dominación económica-cultural. Si para que haya género debe haber repetición. Dicho de otro modo, para que haya cultura industrial debe haber repetición. Si la existencia de clase no existe sin cierta recurrencia, de ciertas formas que permitan la generalización, sería lógico pensar que toda estética de géneros corresponde a un momento de repetición. Pero también a un momento de dominación. Y el mismo emana de los que hacen la producción en masa, orientada desde una editorialización planteada por las clases que tiene en el capital. El que no entiende la profundidad de lo que estoy señalando, jamás va a poder ver el siguiente paso de arpegios. ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias.